hola hola a todos qué tal bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen y si es primera vez que caíste en este canal me presento me llamo suena alaba como ven hoy vamos a escuchar a grupo frontera con bad bunny 1% espero que este vídeo no se alargue vamos con los saludos de este canal un saludo para edgar padilla para hamilton para oscarito para bruno camargo y un saludo para este 190 chiquis sin nada más que decir vamos a comenzar me queda un por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo baby pa que te miento eso de que me vieron feliz no lo es cierto ya nada me hace reír solo cuando veo las fotos y los vídeos que tengo de ti salí con otra para olvidarte y tenía el perfume ok no sé por qué me está gustando bastante la música mexicana no sé qué me está pasando esto también me gusta este ritmo no sé cómo se llame no sé si es un corrido como lo que de peso pluma entonces no sé no sé qué ritmo es este ustedes saben déjenlo aquí en los comentarios porque la señorita anda un poquito más perdida que nunca entonces vamos a ver unos momentos después de todo lo dicho es un regional ok es regional mexicano pero para que me gusta me gusta este tipo de música que te gusta a ti aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí si supieras que te escribí me han dado los mensajes siguen todos ahí wow que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado no tienes días grises ya no te duele las cicatrices y yo pensando si decirte que me quedan por ciento y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo baby pa que te miento eso de que me vieron feliz no no es cierto siento que no estoy poniendo pausa y siento que me van a dar el copyright pero para que me está gustando me tiene ahí en ese vibe metida escuchándolo o sea yo lo escucharía cuando estoy en una reunión con mi familia con mis amigos no sé se escucha muy bien no le doy como que algo malo no al contrario me gusta no sé por qué tengo ese bichito o sea un amor odio a la música mexicana y le estoy dando más amor en serio chiquis no sé qué me está pasando que últimamente me está gustando bastante pero bastante hace tiempo no pensaba en ti baby ya yo sé que a ti y te va bien que de mí tú no quieres salvar ay ay viviendo un infierno que ella misma incendia jugando contigo ok y Bad Bunny empezó con todo no le da mal no le da mal chiquis no le da mal me gusta me gusta lo que veo me gusta también lo que escucho Bad Bunny no sé le está metiendo con todo a este ritmo será que viene otro estilo musical de Bad Bunny bueno ya lo escuchamos con Julieta Venegas sabemos que tiene una canción con ella y obviamente que Julieta Venegas es otra partícipe de esta música que es mexicana yo como si fue hace el día siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies rogándote en el tequila ahogándome los muchachos están invitándome a salir la paso bien pero siempre termino extrañándote en el tequila ahogándome las morritas te tiempas y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo baby pa' que te miento eso de que me vieron ok me está gustando bastante Bad Bunny le está metiendo con todo eso es lo que me impresiona bastante Bad Bunny no se queda atrás y me está gustando mucho muchísimo feliz no es cierto y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny ok y hemos acabado con esta reacción chiquis que les pareció a mi me encantó o sea no tengo nada más que decir espero que les haya gustado bastante este video si es así vayan a darle muchos likes vayan a apoyarme para que más personas vayan a ver este videito para las personas que son nuevas por aquí y todavía no están suscritas que esperan vayan y suscríbanse aquí abajito porque tenemos videos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche por Ecuador también voy a dejar mis redes sociales por aquí abajito si quieren algún taludito en especial tanto en Instagram como en TikTok entonces chicos sin nada más que decir yo me despido y nos vemos en un siguiente video Bye Bye